Pará, Néstor, dejá de barrerle la... Le vamos a entregar el premio. El premio, acá estamos entregando el podio en frente de los Tachos Basura. Este es el Neuquino, le entrega el premio a la barrida de pista del fin de semana, Néstor Suárez. La verdad es que, bueno, fue perjudicado acá, compañero, después se concentró y se fue solo afuera. Aclará que también el trompo que hizo es culpa mía, viste. Sí, claro, porque lo concentraste antes con la barrida de pista que le pegaste, hermano. Más o menos como la que me hizo acá en la... Vamos a querer doñar tres palos de eso. Hasta el más muerto te pasa algo. Si es un negocio boludo, me hace falta un boludo que lo haga también y un boludo que lo compre. Es que está buena la conversación, si digas, porque... ¡Esto es! ¡Ai, gran premio! ¡Gran premio de la tarde a la barrida de pista Néstor Suárez. ¡Felicidades a la barco Echeverry! ¡Gran carrera de la barco Echeverry! ¡Ay, güey! ¡No me hagas, viste! ¡Feliz Navidad! ¡Ven, chaval! ¡Toma tú, toma tú! ¡No, si es tuya esa! ¡Suerte! ¡Excelente fin de semana! ¡Gracias, TC Neuquino! ¡Gracias, Fórmula Gol! ¡Gracias, Fórmula Gol!